Vamos a continuar ahora hablando de lo que pasa en el mundo de la farándula, en nuestro segmento de prensa rosa y bueno, luego de un tiempo de ausencia del medio musical, pues nos preguntábamos ¿qué pasa con Danilo Parra? ¿qué está haciendo? y bueno, les cuento que hay buenas noticias porque regresa recargado ahora con su lanzamiento de su nuevo tema musical que se llama y ahora ese es el título y es que es un género que no lo habíamos nunca escuchado antes como es la bachata, señores, vamos a ver a Danilo Parra bachateando y el video fue grabado en la ciudad de Miami, conversamos con él y nos cuenta más detalles aquí en la siguiente nota El artista ecuatoriano Danilo Parra se encuentra en nuestra ciudad para presentarnos su nuevo sencillo Y Ahora Gracias a todos en Telegrama por siempre respaldarme desde el día uno esta nueva canción se llama Y Ahora es una especie de continuación de Mi Querida Ex Pero un poco de qué se trata este nuevo tema Bueno, tú escuchaste Mi Querida Ex hay gente que nunca sabe, dice qué habrá sido, qué habrá pasado qué habría pasado si yo no hubiera terminado con mi ex pero nunca nadie atrevió a componer para la ex entonces cuando compongo yo Mi Querida Ex comienza la canción a sonar tanto que me da la oportunidad de hacer una continuación la canción Y Ahora quiere decir qué pasa donde vuelve tu querida ex y tú ya estás con otra por despecho estás con otra, pero la querida ex vuelve y no la has olvidado entonces en ese lío amoroso ahí salió una canción bonita que tratamos de expresarla en el video también y parece que tuvo un buen resultado ¿Dónde grabaste este videoclip y en compañía de reconocidas modelos? Claro que sí, una es Larissa Párraga ella fue de Miss World, Miss Mundo es una gran actriz ahora también con otra actriz colombiana que es de Medellín que es como la pobre víctima que se amarró conmigo se empató conmigo por despecho y pues en este video pues trabajamos con un gran videógrafo ecuatoriano radicado en Miami que se llama Cristian Rodríguez y el guión y la dirección escénica la hizo Malena Rigó que tú sí la has de conocer, ¿verdad? Danilo, Malena participó en la dirección de este video pero ¿por qué no como la modelo? No, ella quería estar ahí con su ropa de trabajo no quería ser portagonista No le has propuesto tampoco Bueno, ella en la modelo necesitaba llamarte, ¿sabes, no? Sí Entonces imagínate, no, no ella dijo yo cojo las modelos yo hago todo, yo hablo tú dejaste dirigir y eso fue lo que hice así que espero que les haya gustado Y ahora dime qué hago para olvidarte cómo le miento a cada instante ¿Qué tal mi gente de Prensa Rosa? Soy Danilo Parra y los invito a que vean mi nueva canción y ahora ya disponible en YouTube y por favor síganme en todas las redes sociales Danilo Parra Music Un fuerte abrazo Para Prensa Rosa Nelly Aguiar